Música 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 ¿Eh? ¿Cómo estás en el Telegio? ¿No tienes que tomar la cara? ¿Cómo estás en el Telegio? ¿Cómo estás en el Meaino? ¿Cómo estás en el Telegio? ¿Cómo estás en el Ayue? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y si no lo hacía, pero no lo hacía, pero no lo hacía, y si no lo hacía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y para que no nos vayan. Así que nos invito a las hermosas. Y nos vemos en el próximo próximo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 la gente con el coro a tu mafano a colomitadi a mafaworo kotawe langi hay haloto etai fie fia el solanima komo ufai a koe rea y ahoni ahoni koe a haitang mare yatama a koe talanua e motuani cato eyes misspeel to touza 马 a koe tre No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Meez de Horío! ¡Mirajai ! ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! 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 ¡Que marche de la iglesia! ¡Opa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La gente se hacía en la zona de 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 la zona. y que nos pierden la Cámara. Ahora por qué no seamız libre de los padres. Así que como hay una familia, la familia de los padres. Los niños, los niños, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, los niños. Las mujeres, las mujeres. es un gran problema de mi familia y eso es lo que nos halla, nos halla y muriendo en la tierra y eso es lo que nos halla, nos halla y que nos halla y nos halla en este lugar, nos halla, nos halla, nos halla, en la tierra Si nos ofrece que aquí en este país no nos elige. Que nos damos a la tierra y nos damos a encerrar. Porque nos damos a la tierra. Nosotros nos damos alabanza. Que nos damos alabanza. Que nos damos alabanza. en la ciudad de la ciudad. Amén. 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 Amén.